¡Venga, Marta! ¡Abre, ábrese, ábrese, ábrese! Pero Marta tiene un pasapazo que le agita el corazón Lo tiene que dar de cuerda a esa automa Y como puedes oír sus pataditas, está vivo creo yo Marta tiene un pasajero en su cor ¡Dazo de su cor, ¡dazo! ¡Es un golpe en el pecho! ¡Es un golpe que ella besa! ¡Aca el ritmo de un pasapazo que le agita la gente! ¡Mire, Marta tiene un pasapazo que le agita el corazón! ¡Mire, Marta tiene un pasapazo que le agita el corazón! ¡Mire, Marta tiene un pasapazo que le agita el corazón! ¡Es un golpe que le agita el corazón! ¡Esta vivo creo yo, Marta tiene un pasapazo que le agita el corazón! ¡Es un golpe que le agita el corazón! a salir al marcapazón, entre listeras y sangre, y daré con brindos que ven, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre. Vuela con todos los niños, desarranza el corazón, se los come con tomate que es simpático, no hay gran lugar más hermosa, que pequeño marcapazón, no hay gran lugar más hermosa, de manito, odio, de manito, odio. Si tu golpe es en el pecho, yo solo quería bendarte, va a salir al marcapazón, entre listeras y sangre, mírale que el grito tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre. Juega con todos los niños, desarranza el corazón, se los come con tomate que es simpático, no hay gran lugar más hermosa, que pequeño marcapazón, y van a estar ya como locas de manito, unión de manito, unión de manito, unión. Si tu golpe es en el pecho, yo solo quería bendarte, va a salir al marcapazón, entre listeras y sangre, mírale que el grito tiene, es idéntico a su padre, no hay gran lugar más hermosa, ¡no hay gran lugar más hermosa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!